Si por Expediente X entendemos aquellos sucesos misteriosos que son investigados por las autoridades este es, sin duda, el primer Expediente X de la historia de España. Un suceso entre mágico y fantástico que traspasó fronteras y que se ha convertido en un clásico internacional del mundo del misterio. Estamos hablando del llamado Duende de Zaragoza. La historia comenzó a gestarse el 22 de noviembre de 1934. Ese día, a un diario de Zaragoza, el noticiero publicaba la siguiente información. Hace varios días se viene rumoreando que hay un duende en el ático de la casa de la calle Tascón de Gotor número 2, ya que siempre, al atizar el fuego, salía de la chimenea una lúgrube voz que decía, me hacéis daño. En la tarde de ayer, un grupo de personas presenció el curioso fenómeno cuando uno de los concurrentes comentó en tono humorístico, haciendo alusión a la superstición. Somos 13. Y la misma voz respondió, no sois 13, sino 14. Volvieron a contar y averiguaron que efectivamente eran 14. La voz concluía, aquella información, está perturbando la paz de la tranquila casa. Aquella noticia, en principio anecdótica, tuvo tal eco que esa misma mañana miles de personas se congregaron frente a la vivienda. Querían contemplar el fenómeno. La historia, poco a poco, fue creciendo como una auténtica bola de nieve. Zaragoza, en cuestión de días, se convirtió en destino de periodistas de medio mundo. Todos querían oír la voz del duende. Y con objeto de frenar tal vorágine, el gobernador de la ciudad del Ebro, Otero Mirelis, abrió el expediente y encargó al juzgado número uno de primera instrucción, averiguar el origen del misterioso fenómeno. Han pasado casi siete décadas antes de aquello. Tanto tiempo no ha sido obvio para que podamos localizar archivos oficiales y rescatar el testimonio de algunos testigos directos del fenómeno que aún viven. Uno de ellos habitaba en aquella vivienda. Se llama Arturo Grijalva. Tenía entonces siete años y aún no recuerda como una madrugada de septiembre de ese año 34, una carcajada terrible atemorizó a todos los vecinos. Una carcajada que parecía surgir de las mismas paredes de la vivienda. Al día siguiente el fenómeno se focalizó y la voz comenzó a manifestarse a través del fogón de la cocina de uno de los pisos, el segundo. Una voz de dueño invisible que sabía quién estaba en aquella cocina, quién llegaría en unos minutos, qué pasaría. Realmente parecía tener ojos invisibles. Como decíamos, las autoridades tomaron cartas en el asunto. Los jueces encargaron a la policía vigilar día y noche la vivienda. Así lo hicieron, constatando que la voz seguía manifestándose aún en su presencia. Se tiraron tabiques, se revisaron tuberías, conducto de humo, fue imposible. No había forma de encontrar aún más que su puesto bromista. El juez encargado del asunto, Pérez de Soto, llegó a afirmar en documentos elevados a la autoridad política que no existía explicación alguna para los hechos. Pese a ello, por su lado, la policía decidió señalar a una posible culpable, la criada de la vivienda, Pascuala Alcocer. Se llegó a afirmar que todo era fruto de una supuesta ventriloquía inconsciente, una patología que, dicho sea de paso, no existe. Entonces se determinó que debía abandonar la vivienda. Junto a ella hicieron lo mismo sus habitantes, hartos del intruso invisible. Cuando ocurrió aquello, se duplicó la vigilancia policial en la casa. Si la joven era la culpable de todo, la voz jamás volvería a manifestarse. Pero no fue así. Aún estando la criada a decenas de kilómetros de Zaragoza, el fenómeno persistió en aquella vivienda encantada. Zaragoza y su duende llegaron a convertirse en portada del Time de Londres. También la productora cinematográfica Fox de Estados Unidos mandó a sus cámaras para filmar todo aquello. La situación, sobra decirlo, era cada día más desesperante para las autoridades. Incluso se desplazó del caso al juez que hasta entonces se encargó del mismo. Se nombró a tal efecto a otro magistrado, Pablo de Pablos, que de inmediato quiso cortar de raíz las informaciones. El segundo juez, encargado del suceso, logró que poco a poco la prensa dejara de ocuparse del asunto, pero la persistencia de la voz lo acabó impidiendo. Finalmente, a primeros de enero de 1935, se emitió una nota pública en la cual afirmaba haber encontrado la causa de los hechos. Para ello, no ahorró en barbaridades y se inventó un término para explicarlo. El fenómeno es fruto de la criptolalia. No explicó lo que significaba. Etimológicamente era algo así como voz oculta o lenguaje oculto. Nadie se preocupó por ello. Parecía tan seria la expresión que al dar el caso por cerrado de tal modo, la ciudad comenzó a olvidarse del suceso. Al cabo de un tiempo, la vivienda fue de nuevo ocupada. De la voz extraña aquella jamás volvía a saberse. Los parapsicólogos durante décadas trataron de encontrar una explicación. No se consiguió. Y aún hoy sigue sin saberse de dónde procedía esa voz que el pueblo identificó con un duende. Un enigma aún sin resolver que nadie evitará que se considere ya el primer Expediente X de la historia. Actividad X de la historia de la historia. Actividad X de la historia. Actividad X de la historia.